Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Guillem, ¿y tú? Ana Lucía, ¿qué estudias? Estudio Ingeniería Telemática ¿Y tú qué estudias? Marketing con Dirección Comercial ¿Tú en qué universidad estás? Yo aquí en La Salle ¿Y tú también aquí en La Salle o dónde? No, no, yo estudio en la Batoliva ¿Y es tu primer año o ya llevas años aquí? No, voy a ir mi segundo año ¿Y tú? Mi primer año Mira qué foto tan bonita de mi oliva Ah, mira qué bonita, mi universidad no es tan grande Bueno, mira, aquí estudio yo en esta clase Si quieres te enseño la uni Sí, me parece ¿Vamos? ¡Ey, espérame! Va, ven ¿Y aquí qué es? Aquí es donde entreno después de las clases Y aquí es donde vivo yo Por aquí es por donde se va mi clase Ah, ok, qué bonito ¿Te gustan los cuadros? Sí, muy bonito Esta es mi clase Allí es donde me siento normalmente ¿Te gusta? Ah, sí, me gusta Qué grande tu clase Sí, es muy estancioso ¿Qué haces hablando con mi novia? Le estaba enseñando mi uni Que es muy bonita No me hace gracia la verdad A mí tampoco, solo le estaba enseñando la uni ¿Tienes algún problema, tío? Pues no le enseñes la uni ¿Quiereky? Pe claro, pero no te estoy enseñando mal No me hace maar No me hace mas